Con una gran esperanza, hace tiempo que llegó, entre coros de alabanza, la abolición, la abolición. Pero todavía, el negro camina, buscando la meta, que no se avecina, levanta bandera, y cruza frontera, su lucha que fuerte, y no tiene suerte, con una gran esperanza, hace tiempo que llegó, caballero sigue falsa, la abolición. Si la abolición llegó, el negro no la gozó. No la gozó, no la gozó, su libertad nunca llegó. Si la abolición llegó, el negro no la gozó. Se levanta tempranito, a ganarse el único campón. Si la abolición llegó, el negro no la gozó. Hay negro en el cañaveral, machete que machetió. Si la abolición llegó, el negro no la gozó. Y qué pasa caballero, la ley del abolición. Si la abolición llegó, el negro no la gozó. Hay tantas promesas que ofrecieron, y nada se resolvió. Si la abolición llegó, el negro no la gozó. Pobrecito del Nietzsche. Gracias por ver el video. 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 Gracias.